Compañeras y compañeros legisladores, para empezar esto es un madruguete. Como siempre no se respeta el proceso legislativo, no hay una discusión técnica, no hay una discusión responsable, y mucho menos no hay un análisis en comisiones. Entonces, se dejó fuera a la sociedad civil todo esto por capricho. Tal parece que se piensa que esta honorable Cámara es parte del Ejecutivo. Se ha pisoteado nuestra autonomía como poder independiente. Por esta razón los invito a rectificar lo hecho hasta ahora votando a favor las reservas que estoy por presentar. De los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los artículos 12 y 25 de la Ley de la Guardia Nacional. En resumen, reiteramos el llamado a respetar las disposiciones constitucionales para la debida integración de la Guardia Nacional. Se le devuelve a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana su potestad constitucional de garantizar la seguridad pública de la nación. Se elimina como máximo nivel de mando al secretario de la Sedena y se evita la militarización de la Guardia Nacional. En caso contrario, hoy es la culminación de la gran mentira que han mantenido ustedes desde el 2018, la militarización del país. Le están mintiendo a la ciudadanía en la cara. Deciden militarizar al país rompiendo su promesa de no hacerlo. La realidad es que la estrategia de seguridad del gobierno fracasó. La violencia está peor que nunca y las familias mexicanas han perdido su tranquilidad. Esta iniciativa es demasiado preocupante y lo resumiré en tres puntos fundamentales. Primero, se formaliza el uso de la milicia en funciones de seguridad pública. Esto es militarización. Segundo, se incumple el artículo 21 de la Constitución que establece que la Guardia Nacional deberá tener carácter civil y adfrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es militarización. Tercero y lo más preocupante, se centraliza cada vez más el poder hacia el Ejecutivo. Esto es militarización. Es claro que esta iniciativa no va a resolver los problemas de seguridad pública del país porque no hace nada que facilite las denuncias en mejorar la investigación de los delitos y mucho menos mejora los procesos penales. Lo único que hace es un cambio operativo y técnico que le da el poder a la Sedena sobre la Guardia Nacional y esto no va a solucionar los problemas de seguridad que tenemos en los estados y en los municipios de nuestro país. Diputadas y diputados, hay que ser congruentes entre lo que decimos y lo que realmente estamos haciendo. Tal parece que se quiere convertir a la Guardia Nacional en una policía militar propia de dictaduras como Corea del Norte o Nicaragua. Pero déjenme recordarles que somos un país democrático formado por instituciones y no por un solo hombre. Hoy nuevamente queda claro las mañas y trucos de su coalición para cumplir a rajatabla el mandato que les ordenan. Para terminar, quiero dejar en claro que en ningún momento estoy en contra de los militares. Por el contrario, admiro las tareas que llevan a cabo por nuestro país. Reconozco las labores que realiza la Sedena en favor de la ciudadanía en el caso de desastres naturales a través de la ejecución del Plan DN-III, así como las labores de inteligencia que se realizan en contra del crimen organizado. Pero hay que delimitar y diferenciar las funciones entre lo civil y lo militar. Y lo más importante, debemos hacer cumplir lo establecido en nuestra Constitución. Un mando civil como las verdaderas democracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias.